Seguimos con el próximo tema y eso dice... Así... Eso... ¡Vamos, burrito! Y eso... Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer Eres como la hoja seca que el viento lo arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer, ingrata mujer Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti ¡Vamos, grisias! Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso sí! Ya no vuelvas a buscarme, ingrata mujer ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Vamos, burrito! ¡Vamos! ¡Vamos, burrito, por aquí! ¡A ver quién se lo sabe! ¡Déselo! Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer Eres como la hoja seca que el viento lo arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer, ingrata mujer Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Píselo, píselo, píselo Píselo, 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 píselo Sí Nos vamos a fichar ahí El 31 estamos a fichar ahí Ayacucho ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde está la gente? Cisari, Perú Ahí vamos Cisari Arriba, Cisari Hey, 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 hey Vamos, ya, quichar Báilenlo Oye Píselo Píselo Píselo, píselo 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 Muchas gracias